Las últimas 24 horas antes de la ejecución. A continuación te contaré todo el proceso y algunas curiosidades sobre el castigo capital. En promedio los criminales sentenciados pasan muchos años en el corredor de la muerte, pues en la mayoría de casos realizan todo tipo de apelación. Si eso fracasa, un juez es el responsable de firmar la pena de muerte. Y en esa orden de ejecución se especifica el lugar, el día, la forma en que se realizará y la hora exacta. Pero, ¿en qué casos se aplica la pena de muerte? El castigo capital se puede aplicar por diferentes delitos. Entre ellos están los homicidios según la gravedad, asesinatos en serie, espionaje, traición a la patria y hasta por el tráfico de sustancias ilícitas en grandes cantidades. Ahora que sabemos en qué casos se puede aplicar, tenemos que continuar con la cuenta regresiva. Días antes de dejar el corredor de la muerte para ir a ser ejecutado, el reo es cuidadosamente revisado y trasladado a una celda de observación junto a la cámara de ejecución. Allí los guardias aseguran de que no lleve ningún objeto con el que pueda cometer suicidio o pueda dañar a otra persona. Dentro de ese cuarto se le brinda un televisor, una radio y también un reloj de la muerte. Vamos a mostrarles una celda de muerte. 10 x 12 x 12, con caja de montaña. Tenemos un baño. Aquí tenemos un desco, un toalete, un sienk área. Hay un outlet donde pueden plugar en un apliante o un TV. Ellos tienen acceso a cable. Y esta celda aquí es donde traen a los presionados 30 días antes de que se ejecuten. ¿Por qué usan esta celda? Porque es equipado con estas cámaras y pueden verlo 24 horas al día. En su última noche, el reo puede ser visitado por familiares, amigos y consejeros espirituales para despedirlo. Posteriormente se le brinda una última cena, pero esta no puede llevar alcohol ni debe sobrepasar los 40 dólares. En este punto, el reo ya tuvo que haber elegido el método, inyección letal, silla eléctrica, ahorcamiento o el gas letal. Recalcando que en la mayoría de casos eligen la inyección. El día de la ejecución Si el condenado elige la inyección letal, se le brinda enseguida un traje de color blanco y es escoltado a la cámara de ejecución y atado a una camilla. Una vez inmovilizado, se le introducen los tubos intravenosos. Asimismo, se le permite brindar unas últimas palabras mientras los testigos observan todo el proceso. El recluso es inyectado y todo hace efecto. Se experimenta una sensación de asfixia, dolores internos y masivos espasmos musculares, provocando paro cardíaco. Luego de 7 a 10 minutos, la muerte llega. Ahora, si el sentenciado elige la silla eléctrica, se procede a sujetarlo para luego conectarlo a la fuente de energía y así generar un circuito mortal en el organismo del condenado. Además, se colocan esponjas empapadas con agua salada para que de esa manera el flujo de electricidad penetre fácilmente. Por otro lado, tenemos el proceso mediante el gas letal. En este caso se tiene que hacer muy cuidadoso, pues el peligroso gas empleado, cianuro de hidrógeno, es venenoso y combustible. Este es la habitación del periódico. Están en la sala de hidrógeno, entonces se llaman en dentro del caer de una caer de hidrógeno. Están ponentos donde se del ordeno está dedicado a la ciudad de hidrógeno. Están con una caer de hidrógeno, es un área después del caer de hidrógeno... Si quería un sedativo, eso también podría ser proporcionado. El inmate se escondió a través de la puerta de la cera de la guardia y luego se llevó a la cama de la ejecución. Algunos criminales sentenciados que han pasado por la pena máxima fueron los siguientes. Aileen Wuornos, culpable de siete asesinatos. Ella fue ejecutada mediante el método de inyección letal. John Gacy, el payaso asesino, acabó con 33 jóvenes y su vida terminó con una inyección. El pequeño George Steny. En realidad, George fue un niño culpado erróneamente por dos asesinatos. Fue enviado a la silla eléctrica. Albert Fish, asesino en serie y caníbal. Responsable de 100 homicidios relacionados con niños. Fue enviado a la silla eléctrica. Ted Bundy, asesino en serie culpable de haberle quitado la vida a 30 personas. Fue enviado a la silla eléctrica. Timothy McVeigh, autor del atentado de Oklahoma City, recibió la inyección letal. Fueron muchos los criminales que pasaron por el castigo capital. Pero los casos anteriormente mencionados son los más conocidos por la cantidad de víctimas y el grado de sus delitos. Curiosidades El aislamiento de los prisioneros en varias ocasiones los llevan a terminar mentalmente enfermos. Esto es llamado el síndrome del corredor de la muerte. El costo de la inyección letal es de casi 1.400 dólares. El método de gas letal es el método más caro, pues se dice que puede llegar a costar 25.000 dólares. La mayoría de los condenados a muerte no son ejecutados. Las cenas más pedidas por reos condenados son hamburguesas con papas fritas. China es el país con más ejecuciones, pero se desconoce la cifra exacta, pues esto se considera secreto de estado. Una de cada nueve personas en el corredor de la muerte es posteriormente declarada inocente. Los casos de ejecución duran una media de 22 años. Ahora es tu turno, ¿crees que en tu país se debería aplicar? Y si es así, ¿bajo qué delito se daría esta medida? Me gustaría que dejaras un comentario aquí abajo sobre este tema controversial. Ahora sí, nos vemos en el próximo video, compa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!